Perdón, recogí otra peón, aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te he dado a ser campeón, cuando te necesitaba, este es tu peor versión Sorry, baby, hace rato, que yo te vi tocar ese gato Una loba como yo, no está pa' novato, una loba como yo, no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú, a ti te quedé rosa y por eso estás con una igualidad que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique Entendí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón, te haces el piscito Te dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste, temeriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturas Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente no es igualita que tú A tipos como tú A ti te quedé rosa y por eso estás con una igualidad que tú Te enamoro, te oye un paso, por acá no vuelvas a mi casa Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo pago por dos de veintidós, cámbiate un Ferrari por un Cringo Cámbiate un Rolex por un Casio, vas a acelerar, dale despacio Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven, aquí me siento en Regen Todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Para mentes no es como suena Tiene nombre de persona buena En el agua como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé rosa y por eso estás con una igualidad que tú A ti te quedé rosa y por eso estás con una igualidad que tú A ti te quedé rosa y por eso estás con una igualidad que tú